A pesar del golpe que ha generado para el mundo del espectáculo y la situación actual del coronavirus, artistas mexicanos como Gloria Trevi, Yajir, Belinda, Thalía, Alejandro Fernández, entre otros, han utilizado las redes sociales para llevar a cabo una campaña para la prevención del COVID-19. Bueno, de ellas es Gloria Trevi y hoy la tenemos con nosotros en vivo desde su casa en Macalá, en Texas. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo están ustedes? Pues, ¿qué les puedo decir de cómo estoy? Yo, la verdad, estoy, así como decían hace un momento, manteniendo el buen ánimo, en mucho contacto con mis fans por medio de mis redes, pero también estoy súper preocupada, así, súper preocupada por crear conciencia, porque esto es algo que uno de repente dice, no tengan pánico, y yo creo, yo soy de las personas que dijo, no tengan pánico, pero sí tengan pánico. O sea, no de ese pánico que hace que corran a los supermercados y saquen todo del lugar o que en un concierto salgan corriendo y atropellen a la gente sin importarles, pero sí para resguardarse en sus hogares, para cuidar a nuestras personas mayores y a veces ni tan mayores, porque, por ejemplo, en México el primer caso registrado de una persona fallecida es de una persona de 41 años que fue a un concierto y que no sabemos a cuántas más personas haya podido infectar. Entonces, yo creo que sí hay que tomar mucha, mucha, mucha conciencia de lo importante que es guardarte en tu casa, porque si no te toca ser de las personas que fallecen, puede ser el que provoca una muerte. Entonces, sí tomar mucho esa conciencia y mantenernos muy activos en casa, tratar de no tirarnos. Yo he tenido tres días así tirada, viendo películas. ¿Qué estás haciendo, exacto? Comiendo, pues tirada así, comiendo y todo, porque bueno, venía de muchísimo trabajo, de muchos conciertos y todo, pero ya ahorita me voy a poner en acción, voy a ponerme a hacer ejercicio, voy a ponerme a planificar, a pensar en todas las cosas que tengo que hacer cuando esto termine. Así es. Y pues para trabajar, para seguir siendo fuente de trabajo para mucha gente y para seguir, ahorita voy a estar haciendo música. Me estaba riendo con mi producto, con uno de mis productores, porque dice, bueno, para mí la cuarentena es algo normal. Los productores musicales se la viven encerrados en el estudio, así como punkers. Pero, pero pues ahorita voy a seguir haciendo música y voy a estar muy, muy en contacto con toda la raza por medio de las redes sociales. Así es. Para que convirtamos nuestra casa en una fuente de trabajo, pero también en un spa, en cosas positivas. Claro que sí, Gloria. Pero en casa. Así es, oye, gracias de verdad por este contacto. Gracias por utilizar las redes sociales. Enseñaste a tus fanáticos cómo lavarse la mano y todo lo demás. Un fuerte abrazo, gracias por confiar en Despierta América.